No, a ver, análisis hemos hecho, lo hacemos todos los días, por eso estamos en la gestión, vemos los problemas que tiene la gestión hoy, las dificultades que tenemos para conectar chicos, las vemos hoy, estamos haciendo muchísimas acciones, tratando de conectar a un montón de alumnos que no logramos conectar, y es nuestra mayor preocupación. Que no hay una desa de situación, bueno, que nos digan en qué artículo de este borrador, pues faltó análisis, cuál fue, dónde se refleja, porque son todas críticas que no se reflejan en ningún artículo. A ver, nosotros lo analizamos y la información del sistema la tenemos mejor que nadie, no pueden decir que nosotros no hemos analizado la realidad, estamos tomando medidas y la verdad es que en un año, dificilísimo para la educación en todo el mundo, dentro, mal que mal, estamos continuando con la educación de los chicos, entonces bueno, no sé cuál es la falta de análisis, la verdad, tan genérica la declaración que no sabría qué decir, en qué punto lo han visto analizados. El análisis borrador tiene como eje principal, además, más que un análisis cultural de este momento, un análisis de los últimos 18 años, porque esta es una ley que busca adaptarse a un montón de leyes nacionales que se iban dictando, esta es una ley del 2002, se discutió en diciembre del 2001, cuando el país se estaba prendiendo fuego, se discutió esta ley que estamos ahora nosotros, se aprobó creo que el 6 de enero del 2002, cuando habíamos tenido 15 días, 6 presidentes, ¿no es cierto?, o 5 presidentes. Ahí se aprobó esta ley de educación que tenemos hoy. En esa época, el SUPRE salía en los diarios diciendo que querían mercantilizar la educación, lo mismo, las opciones que hacen hoy, que no era el momento de hacer la reforma, lo mismo. Ahora hoy defienden esta ley, diciendo que es una muy buena ley, ¿no es cierto?, cuando se discutió fue una guerra sin cuarteles para el SUPRE. Entonces, nosotros la verdad es que queremos dar la discusión, no sé si se va a aprobar, no se va a aprobar, se va a discutir, ya no depende de nosotros, la legislatura tal vez no decide no tratarla o decide no aprobarla, o modificarla entera, ¿no es cierto?, no sabemos qué aportar. Igualmente, tal vez, en alguno de los canales, nosotros hemos dispuesto 5 canales distintos de comunicación, hay más que está funcionando, es una dirección de correo electrónico y una página del Congreso donde estamos recibiendo los aportes, y se están recibiendo todos, no, no. Y tenemos todos los días, yo creo que a DEP, si no me equivoco, la verdad que no me gusta de algunos, pero por ahí me equivoco, pero creo que a DEP tuvieron 300 aportes, ¿no es cierto?, de correo recibido sobre este tema. Que no hay, hay 5 canales distintos, se han comunicado por todos lados y están funcionando, tenemos, estamos recibiendo aportes, así que de ninguna manera podemos ver que no hay, a ver, no sé, en algún momento una página del Congreso se habrá caído unos minutos, pero ahora ha sido una cosa impunstancial, pero los canales están funcionando, los canales de diálogo.